Después de la visita de Mariana Pajona a la capital nariñense, la administración departamental y municipal van a unir esfuerzos para lo concerniente a la redecuación del escenario deportivo para la práctica del BMX. Así lo ratificó el director del Instituto Municipal Pasto Deporte, Pedro Pablo Delgado Romo. Hemos articulado con la gobernación de Nariño, con el propósito de que nos visite a la capital del departamento de Nariño una deportista de talla mundial, con el propósito, con el objetivo de que todos los chicos y chicas de nuestro municipio aprovechen de una manera adecuada su tiempo libre. De igual manera continuará lógicamente el apoyo de parte del gobierno municipal para los deportistas que cumplen el proceso formativo precisamente con la escuela adscrita al Ente Deportivo Municipal. Si esta petición será llevada a nuestro señor alcalde, el doctor Pedro Vicente Obando, una persona comprometida con el deporte, con la recreación y la actividad física. Contamos con el apoyo del señor gobernador quien se ha comprometido de igual manera a colocar en condiciones óptimas este escenario deportivo. De igual manera se va a propender por el apoyo directo a los deportistas de élite que representan a esta zona de nuestro país en las diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Sí, desde el Instituto Pasto Deporte contamos con la Escuela de Formación Deportiva de BMX quien la está orientando, dirigiendo el desarrollo de este programa, la turbina Fajardo. Una persona destacada en nuestro departamento a nivel nacional e internacional. Sé que va a entregar 100% todo su conocimiento para difundir y ampliar este deporte en el municipio de Pasto. Gracias a la visita precisamente de una de las representantes a nivel mundial del BMX se puede conseguir de que el gobierno tome cartas en el asunto en lo concerniente a la adecuación del escenario deportivo para la práctica del BMX.